el balón alto esta es la jugada del segundo tanto gran galopada densa por la banda derecha su centro falla el jugador del amanecer y a placer marca edu el segundo tanto vemos ha repetido esta jugada de nuevo como falla el jugador del amanecer y ahí con su pierna y